Cuando te invito a que parecía tu trabajo, vos sabías que hoy es malo, cuando te invito a pasar tu tío junto con tu amante. Viene que vas atrás de tu brazo y la sesión, en el novio de tu tío, que es un momento de acuerdo con el brazo, que es un tío, que es un tío, ¡Gracias! ¡Gracias!